A lo largo de esta tarde, una multitud se reunió en la plaza principal de la Victoria para despedir los restos de los exgobernadores Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, los cuales fueron recuperados el día anterior en el predio localizado en Coronango. Con profunda tristeza expreso mis condolencias a la gente de Puebla por la irreparable pérdida de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, mi compañero senador, Rafael Moreno Valle. Mi solidaridad con su familia, amigos, compañeros y colaboradores. Olga Sánchez Cordero, arroba m barra baja Olga Scordero, December 25, 2018 Tras haberle sido practicado la necropsia de ley, un par de carrozas funerarias se encargó de transportar los restos a la funeraria Valle de Los Ángeles, donde fueron cremados a las 1 de la tarde horas de forma privada. Trasladan cuerpos de Marta Erika y Moreno Valle a funeraria HTTPS 2.t.co.czn5 Wichim Cámara de Fotos Viviana Díaz, arroba el sol del Puebla 1 pic.twitter.com barra lp4 guaz regw doble cero, el sol de México, arroba el sol de barra baja México. December 25, 2018. Posterior a ello, se organizó un homenaje en la plaza antes mencionada, donde a partir de las 2 y 30 de la madrugada de la tarde, fueron recibidas las carrozas ante la presencia de allegados a los fallecidos, además de una multitud de figuras políticas, entre las que se encontraron Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes, Xochitl Galvez, Francisco Domínguez, Manuel Velasco, Juan Carlos, Romero Hicks, Dante Delgado, Javier Lozano, entre otros. Así recibieron en Puebla cenizas de arroba Marta Erika y de arroba Rafa Moreno Valle en homenaje póstumo https2.com barra barra t.co barra 2h ptcernpid.twitter.com barra kexli 0 i5, Publimetro México, arroba Publimetro MX. December 25, 2018. Al evento acudió el exgobernador Antonio Gali Fallad, quien al hablar del incidente con algunos asistentes derramó lágrimas visiblemente aturdido por el accidente. El jefe de la oficina del gobierno del Puebla, Luis Van C. K. Serrano, exigió justicia por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, durante el funeral de estado para ambos políticos. Pidió una investigación clara y sin tintes políticos pic.twitter.com barra zc5 nickdoll, noticieros televisa, arroba ntelevisa barra baja com. December 25, 2018. Las urnas con los restos de Marta y Rafael fueron recibidas en medio de una primera guardia de honor, durante la cual cinco policías custodiaron y colocaron los receptáculos, además de un par de fotos. Posteriormente hubo aplausos y un minuto de silencio. Además, exigió a las autoridades competentes que se esclarezca la situación. Con información del Sol de México y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.